Bienvenidos a la asignatura Investigación y Gestión del Conocimiento que se imparte en el Máster Universitario en competencias docentes avanzadas para niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Somos Desire García Lázaro y Fernando García Muiña y vamos a ser vuestros profesores a lo largo de la asignatura. A continuación, en esta presentación os contamos los aspectos más relevantes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El objetivo principal de la asignatura consiste en acercar la investigación educativa y la gestión del conocimiento al alumno. Esta materia pretende que el alumno adquiera, por un lado, los conocimientos relacionados con las principales técnicas utilizadas en la investigación educativa, bien sean cualitativas o cuantitativas, y por el otro, sepa abordar el papel del docente como gestor del conocimiento al servicio de la entidad educativa. ¿Cuál es nuestra meta? Además, se estudiarán las diversas metodologías de investigación, siendo el principal objetivo de esta asignatura dotar al alumnado de los recursos y herramientas necesarias para la realización de su trabajo fin de máster. Se quiere guiar al alumno en sus primeras fases de investigación, mostrándoles que se puede estudiar y cómo hacerlo de tal forma que, al terminar la asignatura, el alumno será capaz de aplicar las metodologías de investigación aprendidas para poder analizar, describir e interpretar cualquier fenómeno educativo que sea de su interés. ¿Cuáles son los contenidos? La asignatura está organizada en cinco temas, agrupados en dos bloques, en cada uno de los cuales deberás estudiar en profundidad los contenidos que se indican en el apartado anterior. La idea fundamental del primer bloque de investigación es que el estudiante entienda el procedimiento que conlleva la realización de una investigación educativa, se familiarice y conozca las fuentes de obtención de datos, así como las diferentes técnicas existentes, tanto en el aspecto teórico como en el práctico. En el segundo bloque de gestión del conocimiento ofrecemos una introducción a la gestión del conocimiento en los centros educativos. Este segundo bloque permite abordar el papel del docente como gestor del conocimiento al servicio de la entidad educativa. Esto ofrece nuevos horizontes de investigación en el ámbito de la educación en el que aplicar las técnicas, métodos y herramientas desarrolladas en la primera parte. Así, con la presentación de la asignatura se pretende que el alumno tenga una visión global de la misma, animándole a consultar los contenidos desarrollados en la guía didáctica. ¿Cómo estudiar la asignatura? Lectura y comprensión del material proporcionado. Realización de los cuestionarios tipo test que se plantean. Realización de los ejercicios prácticos de cada tema. Participación en los foros de debate y asistencia a las videoclases. La asignatura de investigación y gestión del conocimiento es una de las más sencillas e interesantes de estudiar para conocer aspectos propios del sistema educativo en el que el docente desempeñará su carrera profesional en el futuro. Su estudio hace posible detectar problemas, realizar críticas, establecer hipótesis y resolver situaciones que se plantean en el día a día y que influyen en nuestra sociedad. Lo ideal para superar la asignatura, como ocurre con el resto, es estudiar semana por semana y realizar un seguimiento diario. Para ello, es necesario que el alumno, al finalizar cada tema, realice el test que se le plantea, teniendo en cuenta que solo una de las respuestas es correcta de las cuatro alternativas posibles. Además, el planteamiento teórico práctico de la misma hace que el alumno aplique a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura. Se proporcionarán ejercicios prácticos, así como foros de debate al finalizar cada tema, además de las videoclases que reforzarán los contenidos expuestos en el material proporcionado. ¿Cómo se evaluará la asignatura? Al final de cada tema, el alumno debe superar un cuestionario tipo test, además de realizar los ejercicios propuestos como actividad de aprendizaje. Asimismo, debe participar en los foros de debate con las actividades que se le proponen y una vez terminada la asignatura, realizar un examen final que consistirá en una prueba tipo test de respuesta múltiple. La nota mínima para superar la asignatura es de 5 en cada una de las partes. Será el 80% del examen final tipo test, 20% ejercicios planteados. Hasta aquí la presentación de la asignatura. Mucho ánimo y esperamos que os sea de utilidad.